La tercera vez visitando este centro de día de atención a personas sin hogar en Linares y de la mano de una persona, de nuestro director general de protección social y actuación de barriadas preferentes, que quería conocer de cerca y de primera mano un recurso social como este. Él es, el director general, Antonio Ismael Huerta, un gran técnico, experto, no solo en esta materia, sino en otras más. Ahora os voy a presentaros algunos detalles de él para que conozcáis su biografía y su implicación social y política con proyectos tan importantes como de los que vamos a hablar hoy. Es un gran experto, un gran conocedor del mundo social, del sector social y, además, un educador social, un trabajador social muy implicado con los colectivos, más vulnerables, en especial con las personas sin hogar, de los que hoy vamos a hablar, y con las comunidades, con los menores y con las comunidades de etnias gitanas. En esa huella que ha dejado ya durante los dos años que lleva ocupando el cargo de director general, ha dejado, sin duda, su huella y su impronta en materias tan importantes como es la digitalización y la innovación de los servicios sociales comunitarios. Precisamente, venimos desde…, llegamos ahora mismo de Menjíbar, de presentar e inaugurar a cargo de nuestro director general, los décimos encuentros de servicios profesionales comunitarios de toda la provincia de Jaén, que cuenta con la participación de 170 trabajadores sociales de toda la provincia. Y ha dejado, como decía antes, esa huella y esa impronta en esa materia, en innovación social, también en el control, planificación y seguimiento de los servicios sociales comunitarios de toda Andalucía. Es un conocedor a fondo de esos servicios y, además, muy concienciado y muy implicado socialmente con los colectivos más vulnerables en su condición de trabajador social. Prueba de ello es que ha participado en la elaboración de programas tan importantes para la comunidad autónoma andaluza como son POPI, un programa específico tendente a eliminar o reducir el asentismo escolar y nuestra estrategia regional Eracis Plus. Él es uno de los conocedores y de los autores de esa nueva estrategia Eracis Plus que recientemente se ha puesto en marcha en nuestra provincia de Jaén y que ya conocéis todos sobradamente. Visitamos este centro de día, gestionado por Inserta Andalucía, una entidad, esa de las llamadas del tercer sector, que realiza, sin duda, una labor social impresionante, no solo en Linares y en la provincia de Jaén, sino en toda Andalucía. En este caso, en la provincia de Jaén cuenta con importantes recursos, pero todos ellos con la mirada puesta en algo que para nosotros es fundamental e importante desde nuestra consejería la atención a las personas, en este caso, sin hogar. En este centro tiene una capacidad para 25 plazas y se presta un servicio integral de toda índole, desde alimentación, higiene, cosas básicas, higiene personal, lavandería, hasta el servicio de acompañamiento y de asesoramiento técnico en cuestiones en las que pueden ayudar, como son para tramitar la renta mínima de inserción, el ingreso mínimo vital o el acompañamiento a los centros sanitarios. Un centro, sin duda, que es un referente en la provincia de Jaén por su buen funcionamiento y por ello queríamos estar hoy aquí con nuestro director general, conocerlo de mano, de primera mano. Además, él ha sido quien expresamente, aprovechando esa circunstancia de que estaba en Mejíbar, me pidió conocer y visitar no solo las ciudades Linares, en especial este recurso. Aplaudir y reconocer la gran labor social que realiza Inserta Andalucía en nuestra provincia. Deciros también que hoy, precisamente, el pasado mes de diciembre, hace poquita fecha, se aprobaba ese premio Estrategia Andaluza para la Atención a Personas sin Hogar, cuyo objetivo y finalidad es, precisamente, reducir –ojalá pudiera ser la erradicación–, pero sí, en este caso, reducir la exclusión y la pobreza social y la existencia de personas que tengan que verse obligados a dormir y vivir en la calle. Esa primera plan estrategia la conoce a fondo, es un proyecto ambicioso, es un proyecto muy novedoso, porque hace mucho hincapié en algo que consideramos fundamental, que no es solo el servicio de atención residencial o, en este caso, de centro de día, sino que pretendemos ir más allá desde la consejería y hacer hincapié en la integración sociolaboral de las personas que hoy en día se encuentran en situación de exclusión social. Ese plan estratégico andaluz va a ser importante, va a tener con el paso del tiempo sus resultados y, sin duda, vuelvo a reiterar, nuestro director general conoce profundamente ese plan estratégico porque, entre otras cosas, ha sido su autor y partícipe. Por ello, ahora, bueno, os voy a dejar en su compañía, pero queríamos también aprovechar la ocasión para conocer un poquito más a Inserta. Contamos con la presencia de Elizabeth, que es la coordinadora a nivel regional de Inserta Andalucía, a la que le voy a hacer, desde el uso de la palabra. Este centro en el que nos encontramos, pues llevamos dos años ya de andadura y, bueno, reiterándome un poco lo que decía la delegada, ofrecemos un servicio básico de atención a las necesidades básicas, pero también ese acompañamiento y ese asesoramiento que muchas veces las personas sin hogar necesitan por no tener unos referentes claros que le acompañen en el día a día. Quería remarcar también que, además del centro de día, llevamos a cabo un servicio de inserción laboral y social para personas sin hogar con dispositivo de vivienda, que en concreto en Linares se traduce en dos pisos en los que se le hace una orientación laboral para que puedan tener una reinserción social y laboral completa y exitosa. Tenemos dos pisos aquí, dos pisos en Úbedo y cuatro en Jaén Capital, que complementan totalmente la intervención que llevamos a cabo desde los centros de día. Y para nosotros es un programa, bueno, pues que muy necesario, que han apostado por él desde la consejería y que sí que queremos que se conozca también y se sepa pues la labor, ¿no?, que se está haciendo tanto desde el equipo de Inserta Andalucía como desde delegación y consejería. Y, bueno, es un poco… Muchas de las cosas las ha explicado ya la delegada, pero… ¿Cuántas personas se está atendiendo? En el servicio de inserción social y laboral tenemos veinticuatro plazas en la provincia de Jaén. Se hace una valoración previa, una derivación que se estudia tanto por parte de la delegación como del equipo de Inserta Andalucía. Se valora el perfil y se procede a la entrada en la vivienda. Y se hace un trabajo a largo plazo. Es decir, son viviendas a largo plazo para conseguir esa inserción situación social y laboral exitosa. ¿Cómo llegan las personas hasta este centro? Para el centro de día no es necesaria derivación. Es un centro totalmente abierto. Sí que es cierto que desde servicios sociales u otras entidades del tercer sector nos llegan derivaciones o, bueno, por lo menos nos dan a conocer el caso, pero sí que es un centro totalmente abierto. Es decir, que cualquier persona sin hogar que sepa de la existencia del centro puede venir directamente, pedir su cita y ser atendido. Se le hace una entrevista inicial para conocer el caso y saber un poco cómo orientarle y qué hacer con esa persona, pero es un centro totalmente abierto. Es un municipio lleno de oportunidades y de talento. Prueba de ello es el alma social que tienen sus entidades y por eso hoy hemos querido trasladarnos hasta este centro de día para personas sin hogar. Este es el caso de Inserta, que hoy nos acompaña con nosotros la coordinadora y todo su equipo de Inserta Andalucía en el conjunto del territorio. Y yo creo que para nosotros es una gran satisfacción poder contar con recursos como este. También está con nosotros la delegada territorial, por supuesto, que es la que me ha traído no solamente a Linares, sino que esta mañana venimos de Menjíbar, que hemos estado participando en una jornada de profesionales de los servicios sociales. Una jornada también muy ambiciosa, como digo. La Junta de Andalucía, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, apuesta fuertemente por la innovación social y tenemos que contar con los profesionales que están a pie de calle, a pie del terreno, que nos cuente, que nos informe, que nos comparta su experiencia para poder seguir creciendo y, sobre todo, enriqueciendo esas políticas que desarrollamos desde Sevilla. También quiero decir que tenemos una delegada que no solamente tiene un fuerte compromiso social, sino una persona que está insistentemente en Sevilla, pegando a la puerta de Sevilla, pidiendo para su provincia, pidiendo para su tierra, para Linares. Y prueba de ello es este recurso, un recurso necesario que pone en manifiesto realmente cuál es el compromiso de un municipio, cuál es el compromiso del trabajo en red, el ayuntamiento, el tercer sector y los servicios sociales. Y también la colaboración público-privada es esencial para nosotros. Hoy, en definitiva, ¿qué es lo que me trae aquí? Pues, bueno, me hablan de que tenemos un gran recurso, tenemos un recurso que atiende a más de veinte personas todos los días, personas que vienen, que pegan a la puerta y lo que buscan puede ser desde un alojamiento, un lugar donde descansar, un lugar donde dejar sus cosas, un lugar donde ser atendido y asesorado en las necesidades básicas, también reciba alimentación, higiene. Lo ha contado antes la compañera, lo ha contado también la delegada territorial. Pero quiero marcar ahí esa gran diferencia. Este recurso lleva en pie desde el año 2022. Por aquí han pasado más de quinientas personas. Eso significa que hemos ayudado y hemos contribuido a mejorar la vida de quinientas personas. Quinientas personas que antes no tenían un lugar donde llegar, donde llamar a la puerta. Y eso que es lo que nos permite realmente hablar de un itinerario de inserción laboral y social. Esa es la metodología y la filosofía de trabajo de la Consejería de Inclusión Social. Es acompañar a las personas en ese proyecto de vida. ¿Qué es lo más importante que hacemos aquí? Darles oportunidades. En el momento en que llega una persona, se conoce a la persona, se crea un vínculo con esa persona. Y, por lo tanto, le podemos no solamente dar respuesta a las demandas, a las necesidades que tiene, sino que se le puede abrir una puerta de oportunidades. Y eso es lo que hace este INSERTA. INSERTA no solamente tiene este concierto, o sea, no solamente tiene este centro, que recibe más de ciento treinta mil euros del IRPF. Ahora hablaremos del 07. Pero es muy importante que estos ciento treinta mil euros han venido a contribuir eso, a mejorar la vida de más de quinientas personas en lo que va desde el 2022. Pues bien, este servicio se complementa, como ha dicho la compañera, con un programa de inserción laboral y social. Es un concierto innovador en Andalucía, innovador en España, donde le damos la posibilidad de alojarse personas que cumplen un determinado perfil, un perfil que es posible, reinsertable. ¿Por qué? Porque lo que queremos realmente es que la persona no vuelva a la calle, la persona pueda desarrollar su proyecto de vida y lo pueda hacer plenamente, lo pueda hacer adquiriendo la formación, las competencias necesarias para poder desarrollar ese proyecto de vida que hablábamos. Y esa es la línea de trabajo que sigue esta consejería y es la línea de la que emana esa primera estrategia de atención para las personas sin hogar de Andalucía, que se aprobó recientemente. El pasado 28 de diciembre de 2023 se aprobaba en Consejo de Gobierno y marcaba un antes y un después. Suponía poner más de sesenta millones de euros de inversión. Es la primera vez que Andalucía hablaba sin complejo de esta situación, una situación en la que estamos llamados todas las Administraciones, todas las instituciones, todos los agentes implicados a acabar con ellas, pero era necesario que la Junta de Andalucía pusiera todas las herramientas, todos los instrumentos necesarios al servicio de quienes, de las entidades locales que son quienes tienen la competencia directa. Y eso es lo que hemos hecho, ha sido sacar diferentes líneas, diferentes programas. Son más de veinte programas y más de cien las medidas que se contemplan en este plan. Con el claro enfoque, un enfoque innovador, pero sobre todo preventivo. Y preventivo, lo digo, es esto lo que ocurre. Lo preventivo es cuando ofrecemos, abrimos las puertas a un centro de día para que las personas puedan llegar. Queremos que la situación de exclusión no se pueda cronificar. Tenemos que dar una respuesta seria. Y esto es lo que hace Inserta Andalucía, aquí en Linares. Y lo hace en el conjunto del territorio también de Andaluz, pero concretamente aquí. Como decía antes, para terminar, tenemos una oportunidad única. Y si hablamos de la estrategia de personas sin hogar, significa que es un Gobierno que mira sin complejo a una de las caras más crueles de la exclusión, que son las personas sin hogar. Y es porque tenemos que darle a todo el mundo, pero en especial a estos colectivos más vulnerables, la oportunidad de transformar sus vidas. Y esto es lo que estamos haciendo, como digo. Ahora bien, tenemos una oportunidad también. Queremos que las personas, los vecinos, los ciudadanos, los jesneses, se sumen a este proyecto. ¿Cómo se pueden sumar? Tenemos la oportunidad. Estamos inmersos en la campaña de la declaración de la renta, como todo el mundo conoce. Tenemos la oportunidad de marcar la casilla 105 o 106 de fines sociales. Y yo os invito a que lo hagáis. Porque, gracias a esa casilla que marcamos, podemos seguir impulsando, desplegando proyectos como este. Proyectos que verdaderamente mejoran la vida de las personas. Y cuando digo la mejora, insisto, no solamente la mejoramos porque le damos alimento, no, no, la acompañamos. Lo que queremos es que la persona aprenda, adquiera todas las herramientas necesarias para que pueda vivir autónomamente. Así que muchísimas gracias a la convocatoria, muchísimas gracias al Ayuntamiento, muchísimas gracias delegada por la acogida y a este gran centro que vamos a conocer en unos minutos. Vamos a intentar hablar con alguna de las personas que reciben esa atención, que nos cuente cuál es su experiencia y dónde tenemos que mejorar. Porque, como digo, es una estrategia abierta, que está llamada a poder ser revisada. La coordinación no solamente por su visita, sino porque a través de ella, por lo que se muestra, ese apoyo de la Junta de Andalucía y esa necesaria coordinación y relación que tiene que haber entre todas las Administraciones, entre todas las entidades, pues para que, de alguna forma, no están vinculadas a lo que es la ayuda y el servicio social. Como ayuntamiento, sin duda, poner en valor el trabajo que realizan todos estos recursos, poner en valor, sobre todo, el trabajo, la labor de INSERTA Andalucía y, especialmente, la de los profesionales de este centro, el centro de Linares, el centro de día para personas sin hogar de Linares, porque incide su trabajo directamente en las personas de Linares que presentan mayor necesidad o mayor vulnerabilidad. Y yo creo que eso es trabajar por el bienestar de Linares y, por tanto, desde el Ayuntamiento va nuestro agradecimiento al equipo.